Así es, y más de 60 piezas representativas de los hallazgos realizados en torno a la zona arqueológica Zultepec-Tecuaque, en el municipio de Calpulaplan, se exhiben en el Museo Regional de Tlaxcala. Los objetos que datan de los periodos clásicos, posclásicos y de la conquista son parte de las numerosas evidencias del momento del contacto e inicio de la conquista en México, titulada Contacto, Resistencia y Muerte en el Pueblo Acolúa. La exposición permanecerá abierta hasta el 29 de abril en el recinto ubicado en el Centro Histórico de Tlaxcala.